¿Y qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. Sí, sí, así es. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto trayéndoles hoy un nuevo videíto, señores. Video en el cual en esta ocasión traemos, como ya es costumbre, un unboxing. Un unboxing. Un unboxing, señoras y señores. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. De un bonito gadget, de un bonito dispositivo para la muñeca, señores. Sí, sí, así es. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Y es nada más y nada menos que esto, señores. Sí, sí, así es. Es el Amazfit Neo, señores. Este smartwatch con, pues, un diseño muy particular. Un diseño de Casio. Como podemos ver, aquí tiene la opción de Pi y el monitoreo del sueño. Tenemos también que tiene, pues, el ritmo cardíaco, el monitoreo del sueño. Que tiene un Always On Display. Que tiene una batería de hasta 28 días, según lo que dice el fabricante. Y tenemos una resistencia al agua de 5 atmósferas o 50 metros. Por lo cual podremos sumergirlo. Es un smartwatch con una, pues, con un look retro. Y sobre todo con un look como un reloj Casio de toda la vida. Por eso me animé a comprarlo. Yo ya había utilizado anteriormente un smartwatch de la marca Samsung. Y de verdad que los smartwatches no son para mí. Vamos a proceder a abrirlos, si les parece. De la parte inferior tenemos una pequeña pestaña. La cual debemos de jalar. Y, bueno, pues, una vez que lo hagamos, vamos a poder acceder al contenido. Vamos a realizarlo. Y, como les decía yo, la verdad es que los smartwatches no me apasionan. No son algo que me encante. Pero al ver este, que es prácticamente un Casio con funciones inteligentes. Dije, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Yo soy un fanático de la urología. Incluso ustedes en el canal pueden ver videos de mi colección. Les voy a dejar una tarjetita por aquí. Donde ustedes van a poder ver los relojes que tengo. Y yo creo que voy a hacer el update de este año a finales. Para que lo puedan ver. Y, pues, bueno, una vez que ya abrimos esta cajita. Vamos a sacar el contenido. Vamos a ver qué es lo que contiene. Recordemos que Amazfit es una marca filial de Xiaomi o submarca. Bueno, no sé si submarca. Pero son filiales, son extremadamente cercanos. Y, pues, listo. Aquí levantamos y aquí podemos ver el reloj, el Amazfit Neo. En un color negro. Existe también en color verde y en color naranja. Sin embargo, escogí el negro que es como el más casual, el más sobrio, el más neutro. Un reloj con un precio de unos 700 pesos, unos 35 dólares más o menos. Lo podemos encontrar. Aquí, en este pequeño sobre, como podemos ver, tenemos el manual de usuario en multitud de idiomas. Y, sí, así es. Está bastante, bastante gordo. Es un manual que no se va a leer ni Dios. Lo único que vamos a hacer es ver el código QR para la aplicación. Y, that's it. O sea, no lo va a leer absolutamente nadie, nadie más. Y en el resto de la caja tenemos ahora sí lo que es el reloj. Como podemos ver, viene envuelto en una bolsita de plástico muy bonita, muy coqueta. Sí, sí, así es. Como les digo, es prácticamente un Casio de toda la vida, señores. Y, pues, bueno, señores, en la parte superior tenemos lo que parece ser el cargador. En efecto, así es. Es una bolsita de plástico donde viene el cargador de este Amazfit Neo. Vamos a proceder a abrirlo. Un cargador USB. Recordemos que estos relojes, pues, no tienen ningún brick o contacto a la corriente. Simplemente tenemos que buscar uno, que debemos de tener muchísimos en nuestra casa. Y, pues, listo. Tenemos ahí el cargador. Y aquí tenemos el reloj, señores. Una chulada. La verdad es que es muy, muy ligero. Voy a traer el Casio Royal, que creo que es el reloj que más se le asemeja. Como podemos ver aquí, es bastante, bastante similar. El Casio Royal es un clásico de clásicos en la urología, amado por muchos, incluyéndome a mí. Y la verdad es que este reloj se le asemeja bastante, señores. Voy a proceder también a, una vez que ya lo acabamos de medio comparar con el Royal, a regalarles un momento de ASMR donde quitamos el plástico de este Amazfit Neo. Ese plástico estuvo riquísimo. Sí, sí, así es. Aquí ya tenemos a la maravilla. Tenemos botones de Up, Down y tenemos botones de Select y Back. Son cuatro botones. Como pueden ver, este reloj no tiene una pantalla táctil. Es una pantalla como la de cualquier Casio de toda la vida, una pantalla digital. La correa se ve bastante cómoda. Es una correa de un poco de resina. Por la parte posterior, como podemos ver, tenemos el sensor de ritmo cardíaco, así como los pines que hacen contacto con el cargador de este Amazfit Neo. Es un reloj que tiene una correa de 20 milímetros. Y tiene ahí varios grabados, como ustedes pueden ver, incluso trae una etiqueta media rarosa, que la verdad no sé bien si sea de seguridad, si se la tenga que quitar o no. Yo se la voy a dejar, pero bueno, la verdad es que se ve bastante bonito el acabado. Todo en plástico nuevamente. Es un reloj que se siente ligerísimo, como cualquier Casio retro. Tal vez no el Royal. El Royal, al ser con una correa o un extensible de acero, pues es un poquito más pesado. Pero la verdad es que se siente muy bien, como podemos verlo aquí. Vamos a proceder a encenderlo, señores. El reloj lo encendemos pulsando dos segundos la tecla de Select. Y al parecer, pues no tiene batería. Entonces, bueno, pues pareciera que tenemos que ponerlo a cargar, señores. La verdad es que está muy bonito, muy coqueto. Normalmente me encanta su ligereza. Y me encanta ese look como retro de un Casio, como si fuera un producto no tan smart. Algo que quieres como más discreto, que pase desapercibido. Pero que a la vez te pueda monitorear tus pasos, tu ritmo cardíaco, etc. Vamos a proceder a colocarle el cargador, señores. Que tiene ahí una muesca. Como ustedes pueden ver, este cargador no es magnético. Esa muesca debe coincidir con la muesca del reloj y del cargador. Y pues listo. Una vez que lo colocamos así, vamos a proceder a conectarlo y a ver cómo es que se carga. Aquí ya está conectado. Como pueden ver ustedes, está cargando. La verdad es que tiene bastante batería, por lo que se ve. Y pues nada, señores. Vamos a proceder ahora sí a verlo. Ya una vez que encendió, obviamente esto hay que vincularlo al teléfono. Hay que descargar la aplicación de Amazfit que se llama ZEP. Y pues conectarlo para poder revisarlo a profundidad. Para poder utilizarlo sin mayor problema, sin mayor inconveniente. La verdad es que luce nuevamente muy, muy bien. Me voy a quitar un clásico de clásicos. El Casio Marlene. El Casio Duro. Un reloj asasasasasazo por donde se lo vea. La vez que es excelente, me encanta. Voy a colocarme en este momento el Casio Royal para que tengan más o menos un punto de comparación. Que yo creo que es uno de los que más se le asemeja por el diseño. A mí el Casio Royal me encanta. Es también un gran, gran reloj. Muy versátil. Con batería de 10 años. En fin. Es una chulada el Casio Royal. Y se ve pues muy bonito. Y ahora sí, como uno con muchísimo gusto. En último lugar vamos a colocar este Amazfit Neo sobre la muñeca. Para que ustedes puedan observarlo. Y para que ustedes puedan verlo. La verdad es que me encanta. Se siente súper ligero. Tan ligero como un F91W. Como un Casio de los más sencillos. Pero de los que aguantan todo lo que le puedas meter y más. Y pues listo señores. Prácticamente esto es lo que respecta al unboxing del Amazfit Neo. En su cajita. La verdad es que el logo está muy bonito. Muy coqueto. Así con ese holograma. Déjame un comentario señores. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Es un modelo que salió hace prácticamente ya un año. Pero como ustedes pueden ver. Luce súper súper bien. Yo nuevamente por ese toque de la orología. Pues me decidí a probarlo. A comprarlo. De hecho les voy a mostrar en este momento. Un caballo de batalla. ¿No? Que es el clásico de clásicos. El F91W de Casio. El mejor reloj. El más vendido del mundo. Allá donde lo haya. Y la verdad es que como ustedes pueden ver. El look es bastante. Bastante similar. El peso también. Y eso es algo que me agrada. Incluso teniendo una pantalla más grande. El F91W. Un amado. Un clásico. Un reloj que todos hemos visto. O que todos quisimos de niños. O lo hemos visto en algún lado. Es un clásico de clásicos. El F91W. Pero pues bueno señores. Esto es prácticamente el unboxing del Amazfit Neo. Dale like a este video. Suscríbete al canal. Y activa las notificaciones. Para que recibas los videos de finanzas y tecnología. Asimismo recuerda seguirnos en nuestras redes en Facebook. En Instagram. Donde vamos a estar trayendo más contenido de valor para ti. Señores. Yo espero que les haya gustado este unboxing del Amazfit Neo. Vamos a probarlo. Y esperen la review. En unas dos o tres semanitas más o menos. Traeremos la revisión de este smartwatch. Señores. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye bye. Bye bye.